Música Regresamos, recién pasaba el video de Tecnovan, una empresa que tiene demasiados servicios para que ustedes lo conozcan. Sería bueno que se diera una vuelta por las webs de nuestros diferentes sponsors. Cada uno tiene un servicio bastante particular. Puede que su empresa necesite uno, ya sabe cómo ubicarlo a través de nuestro listado. Se queda en la tanda o si no, puede ir directamente a iSecurity, Accenture, Palo Alto, G-Scramble, Quali, Tecnovan, MyPublicInbox, XeroxWorld y Nasdaq. Que tienen para ustedes una galería enorme de posibilidades para protegerse en este mundo del futuro. Continuamos con 8.8 Regional Sur, dedicado a la descentralización de la información. Y ahora vamos a tener un reencuentro tipo venga conmigo. Para la gente que conoce parte de mi historial, vengo del mundo del cómic. Yo partí como ilustrador, puse una editorial de cómic en algún momento. Y hasta el día de hoy me he mantenido como divulgador justamente de los temas de cultura y de cómic. En algún momento pretendo volver. Pero la persona que viene el día de hoy, si bien es un experto en ciberseguridad de Orión, es una persona que también viene de ese mundo. Y él ha trabajado también en cosas como Chile en Viñetas y en alguna cosa. ¿Me equivoco, Elis Leiva? Está en todo lo correcto, doctor Zombie. Lo encontramos en varios eventos por ahí y tuvimos el gusto de conversar también tanto 8.8 como de cómic. Sí, es interesante ver cómo la gente de la cultura pop se va pasando al mundo de la ciberseguridad y los hackers. Que tiene mucho que ver. La cultura pop está muy, muy arraigada y quizás sea el mayor objeto de deseo a la hora de poder provocar o llevar gente, sobre todo después de la pandemia, a propósito de la charla que tuvimos recién sobre ingeniería social y de cómo la gente y cómo muchos han aprovechado también de ciberdelincuentes de este momento histórico en el mundo. Sí, exactamente. Estamos en un momento bastante importante y es por eso que creo que una presentación como esta nos puede servir a todos. Me parece impresionante. Vamos a hablar de criptomonedas, algo que está presente en todos lados en el Internet. Se ofrece como la gran panacea la solución económica durante una caída de modelos. Incluso se habla como de la solución justamente al hecho de plantear que la propiedad de este dinero o el blockchain, que es como parte de la tecnología que está detrás, puede servir también para otras ramas. También se está ocupando por el arte, pero vamos a hablar de eso en algunas preguntas al final, Elis. ¿Te parece? Voy a dejar el escenario para ti. Bienvenido a 8.8 Regional Sur. Espero tenerte en algún momento en Enteca en octubre. Espero pronto. Voy a compartirle mi pantalla entonces. Por favor, adelante. Y les dejo el escenario para que conversemos sobre ciberseguridad y criptomonedas. Genial, espectacular. Muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a tocar distintos temas bastante interesantes y voy a tratar de que sea lo más didáctico posible para todo el mundo. Tanto para quienes están recién quizás comenzando y les llamó la atención el mundo de las criptomonedas y para aquellos que ya quizás tienen un poco más de experiencia y están ocupándolas, también quizás espero mostrarles algunas cositas. Voy a partir brevemente explicándoles quién soy. Ahí el doctor Zombe adelantó un poquito. Voy a hacer un breve resumen de un par de conceptos súper básicos en el mundo de las criptomonedas para que hablemos el mismo lenguaje. Y luego voy a contar de las amenazas que nos vamos encontrando en la medida que queremos operar, usar, comprar, etcétera, cripto. Y voy a partir de lo más simple. Voy a ligarlo un poco con la presentación anterior que tiene que ver con atacar el factor humano. Y hasta lo más complejo que ya es cuando los ciberdelincuentes se ponen muchísimo más creativos con más recursos. Voy a dejar las referencias de cada una de las cosas que comento por si quieren después verlas. Y vamos a regalar al final algunos NFTs también que el doctor Zombe mencionó al tema del arte. Vamos a hablar de algunas cositas. Bueno, mi nombre es Elis Leiva. Soy especialista de ciberseguridad en la empresa Orión. A los que agradezco también por el apoyo que me prestaron para poder participar de esta instancia. En lo formal, estudié distintas cosas. Estudié algunos años de psicología. Estudié redes. Infraestructura informática. Y me he especializado el último año en temas de ciberseguridad. Que es una de las cosas que más me apasiona. Pero informalmente me dediqué a la creación de eventos. Eventos de juegos de mesa, por ejemplo. Tengo el diseño de uno o dos juegos de mesa también publicados en Chile. Fui editor de libros de cómics y estos mismos juegos, por ejemplo. Y un montón de otras actividades como clases de japonés, etc. ¿Por qué les menciono eso? Porque finalmente la curiosidad siempre ha sido un tema que me mueve. El tema que probablemente me tiene también interesado en la ciberseguridad. Y que gracias a eso llegué al mundo de los criptoactivos. Y es parte de la historia que les voy a contar ahora. La pandemia evidentemente aceleró un montón de cosas. Hizo un montón de cambios. Los seguimos viendo hasta el día de hoy. Nos obligó a tener que tomar decisiones desde muchos puntos de vista. Entre ellos, qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. De hecho, la pandemia ha sido un motor importante para quizás las revoluciones sociales que estamos viviendo hoy en día en distintos países. Las revoluciones económicas, culturales. No sé, cómo se están planteando incluso hoy en día los distintos deportistas en los Juegos Olímpicos. Que hay cosas que están dispuestos a aceptar o no, etc. Entonces, en ese sentido, la pandemia no ha permitido sacar lecciones. Pero, ¿cómo fue la pandemia en este sentido para mí importante? Al menos en el año 2019 yo ya estaba revisando cómo podía empezar a diversificar mis inversiones y mis ahorros. Que básicamente no eran nada. Y ahí uno empieza a mirar, ok, empieza a pasar el tiempo. En algún momento uno se va a jubilar. Quizás no ahorró desde muy temprano. Quizás tiene laguna en algunos casos. Y empecé a investigar distintas alternativas. Y la más evidente al principio uno piensa en la cuenta de ahorro. Después piensa en el fondo mutuo. Que son como las tradicionales herramientas bancarias. El APB en el caso de Chile. Y así llegué hasta las bolsas y las acciones. Pero el año pasado es donde empiezo a leer y a ver un poco más la compra y la adquisición de cripto. A pesar de que evidentemente ya las conocí. Pero eso me empezó a abrir un poco los ojos de otra realidad paralela que estaba ocurriendo. Muy interesante. Y que la pandemia empezó a acelerar. De hecho la pandemia en mi caso en particular me hizo cambiar de trabajo. Buscar mejores rumbos. Meterme harto en este otro mundo. Y también probablemente a muchas personas les ha cambiado también como una oportunidad de quizás resolver temas de relaciones familiares. Resolver temas de pareja. Resolver temas de dónde uno quiere vivir. Y qué quiere hacer para priorizar lo importante. Es por eso que llego al mundo de las cripto. Y voy a explicar en forma muy resumida algunos elementos clave para que estemos todos alineados. Las criptomonedas son básicamente un activo digital. El más conocido probablemente es el Bitcoin. Pero existen 10.000 o más criptomonedas que cumplen distintos roles. Y se apoyan fuertemente en la criptografía. Acá hay gente que dice que las criptos no están reguladas. Por el contrario. Es de las cosas más reguladas que existen porque están reguladas por las matemáticas, por las informáticas, por las probabilidades, por la criptografía. Y que son cosas que alguien no puede romper a su propio criterio. Sino que simplemente son. Y se pueden ocupar para la criptografía, para asegurar las transacciones. Y las criptos se pueden ocupar para muchas cosas. Como ahorro, como compra, como objeto, etc. Esta definición que está ahí en pantalla es muy divertida porque hay muchas definiciones. Pero esta la saqué del Banco Santander. Que tiene un artículo dedicado a las criptos. Porque ya es algo que no solamente un par de personas en sus sótanos, dicen los gringos a veces, están trabajando y usando. Sino que son gigantes corporaciones. Mi función de hoy día no es intentar convencerlos de que las criptos son buenas o que las compren. En realidad cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pero es una realidad el que actualmente las criptomonedas mueven tanto dinero como el mineral de la plata en el mundo. Es el séptimo activo en capitalización de mercado en el mundo en este momento. Por tanto, hay tanto dinero en juego y a veces tantos sueños de tantas personas que es mejor que todos estemos informados antes de cometer errores. Uno de los conceptos básicos que vamos a ver son estos tres. Para que las palabras que voy a ocupar más adelante no sean tan desconocidas. Primero, un exchange es una casa de cambio. Y así como uno va a una casa de cambio en el centro de tu ciudad a cambiar dólares por peso, por euro, por lo que sea. En un exchange uno puede comprar y vender estos criptoactivos. Y existen algunos que están centralizados. Los SECS, o sea, es una empresa que intermedia en la compra y venta. Y hay algunos descentralizados en donde finalmente las platas salen de todos nosotros que colocamos liquidez. Eso hace que finalmente es como una especie de Wikipedia en donde todos vamos incorporando contenidos. En este caso incorporamos dinero para poder hacer transacción. El caso de la blockchain o la cadena de bloques es este registro, este libro contable, en donde están las transacciones y las cuentas de todos los que componen esa blockchain. Existe una, por ejemplo, para Bitcoin, existe otra para Ethereum. Y así que la mayoría de las criptomonedas tienen su propia blockchain, en la mayoría de los casos. Ahora, es inmutable porque como están fuertemente escritas criptográficamente, no son modificables. Una billetera, una wallet, es el acceso a la blockchain. Es como una puerta de entrada, es nuestra interfaz. Y es la que va a tener las llaves privadas para poder conectarse a la blockchain. No es que tengan las monedas, hay gente que cree que tienen las monedas guardadas. Y en realidad no, uno tiene la llave. Es como la llave SSH para cliente del servidor. En este caso te conecta a la blockchain. Y esas wallet pueden ser de cosas tan simples como un papel, hasta pasando por medios de software, por programas informáticos, hasta hay billeteras electrónicas que son tangibles objetos, son concretos. Y los últimos conceptos son el de la DAP o las aplicaciones descentralizadas, que finalmente también son aplicaciones que se van construyendo entre todas las partes, entre todos los que, por ejemplo, colocan dinero en un lugar, y permiten ejecutar ciertas acciones que son los smart contracts que están al lado, los contratos inteligentes. Estos finalmente son programas informáticos, es código, que se ejecutan de forma automática y no dependen de que alguien tenga la decisión de que se ejecute. En ese sentido, por ejemplo, uno podría generar un contrato para el arriendo de una propiedad y no depende uno de la buena voluntad, sino que simplemente si se recibe un pago en criptos en una cuenta, se ejecuta el que, por ejemplo, se pase la cesión de la propiedad a otro. Por ejemplo, eso va seguramente a borrar los notarios de la historia de aquí para adelante. Es una posibilidad. Y por último, un concepto que es súper importante en criptomonedas es el hacer tu propia investigación. Cuando uno se quiere hacer responsable de su propio dinero, de sus propias finanzas, tiene que hacerse responsable de toda la cadena. Porque cuando uno tiene problemas en el banco, en una financiera, lo que sea, uno puede ir a una institución efectivamente a alegarle. Acá uno tiene que ser 100% responsable de lo que hace porque finalmente uno es el único que asume las consecuencias. Y, ¿qué vamos a entender por ciberamenaza? Toda aquella cosa que nos podría suceder, que potencialmente podría ocurrir, y que tiene consecuencias negativas para nuestros activos. Ya está una definición del INCIBE, que creo que cubre todo tipo de ciberamenazas. Y en este caso, nuestros activos, en algunos casos, por ejemplo, puede ser la privacidad, en algunos casos va a ser reputación, etcétera, o nuestros servidores y datos. En este caso, es nuestro dinero. Es dinero tangible que sirve para comprar cosas, que sirve para transar. Entonces, es importante. Y vamos a partir, entonces, de lo más simple después a lo más complejo. Primero, la mayoría de los proyectos que se lanzan en temas de criptomonedas van a tener distintos redes sociales para poder mostrarse. Principalmente, utiliza las que están en pantalla. Van a colocar en Medium su documentación técnica, van a tener comunicación en Twitter y Telegram o Discord con las distintas personas que son los inversionistas, finalmente que somos nosotros, que podemos comprar 10 dólares de una moneda nueva, o podemos comprar lo que queramos. Y también YouTube para hacer difusión. ¿Y por qué menciono esto? Porque en cada una de estas hay distintos tipos de estafa que van ocurriendo constantemente. Esta en particular me pasó a mí en Telegram. Uno se mete a un proyecto y de repente te empiezan a hablar personas. Hola, ¿cómo estás? Muchas veces pasa que son fotografías de mujeres que intentan meterte en conversación y pasa desde cómo estás a te tengo un negocio y te quiero meter en este proyecto, en este programa que te da rendimiento gigantesco, etc. Claramente nadie que te hable así espontáneamente porque quiere regalar la gallina de los huevos de oro y de lejos uno ya empieza a sentir que es una estafa. Te comparten enlaces, etc. Ignorar finalmente todo tipo de conversaciones. No te hablan normalmente en Telegram los administradores para ofrecerte cosas. No te hablan los dueños de los canales, etc. Sino que son una de las estafas más comunes. Esta persona al tiempo que yo no la tomé en cuenta borró su cuenta y revisé el dominio que me había enviado en un sitio que se llama scamadvisor.com y tenía un montón de red flags, un montón de banderitas indicándome que este sitio de verdad se considera peligroso. Otra de las cosas que pasa bastante en este caso en Twitter es que alguien como la persona de arriba coloca tengo un problema con mi billetera MetaMask en este caso pero puede ser cualquiera. MetaMask es una billetera que se ocupa en el navegador y surge alguien espontáneamente que dice hola, soy soporte MetaMask, dime en qué te puedo ayudar. Es súper común que cuando alguien escribe esto aparece inmediatamente pero está lleno de soporte en MetaMask que evidentemente ninguno es verdadero. Hay que tener mucho ojo con eso porque lo que más te van a decir es mira, yo te puedo ayudar a resolver tu problema me tienes que pasar tus seed phrases o tu frase semilla para poder solucionarte tu problema con tu billetera. Las frases semillas son una serie de palabras que te permiten reconstruir una billetera desde cero y eso significa tomar control de los fondos por tanto uno jamás debe así como nunca debe pasar una contraseña nunca debe pasar una frase semilla. Esta fue una estafa que pasó el año pasado de hecho en ese momento justo estaba en Twitter estaba viendo en tiempo real hace un año exactamente que en algún momento Bill Gates menciona en Twitter que como está la pandemia y está pensando en las personas si alguien le deposita mil dólares en Bitcoin él te iba a devolver el doble o sea, suena un negocio redondo y puso su dirección de Bitcoin. Lo sospechoso es que a los minutos después Jeff Bezos también hace la misma oferta y la hace Elon Musk y la hace Barack Obama y la hace Apple y le empezaron a hacer un montón de grandes personalidades. Ahora, todos tienen la misma dirección de Bitcoin si ustedes se fijan es exactamente la misma cadena la misma string eso que está en pantalla es lo que se llama la llave pública la llave pública es tu cuenta corriente tu cuenta de ahorro tu número bancario por decirlo entre comillas en donde uno puede entregarle a alguien para que te depositen pero claramente no son la misma persona ni la misma cuenta lo que sucedió acá es que hubo un ataque interno en Twitter en donde se sospecha que alguien vendió credenciales y accesos para poder tomar cuentas de grandes personas y inventar esta estafa y como las blockchains son normalmente públicas uno podía tomar la dirección y ver si tenía depósitos y lamentablemente tenía muchos depósitos hay gente que dice no, las transacciones son irrastrables y en realidad es que uno puede tomar la dirección y ver las transacciones en tiempo real porque son públicas esto evolucionó un poquito en este caso, por ejemplo es una página web de un proyecto que se llama Cardano en donde mencionan que va a haber una videoconferencia en vivo con el creador con Charles y iba a entregar también de regalo muchos ADA si tú le entregabas un porcentaje de ADA o sea, le pasas 100 y te devolvía 500 y lo iba a transmitir en vivo por YouTube esto si tú te metías a la página de YouTube y esto está pasando todos los días esta semana encontré dos efectivamente está él haciendo una charla en vivo entonces tú decís hoy puede ser que sea verdad pero si se fijan abajo en el inicio de la emisión lleva 12 horas hablando este señor en su conferencia que lo que claramente no es cierto y además nadie te está regalando plata por entregarle plata de esta manera acá es súper simple los tipos crean canales de YouTube falsos toman charlas reales y las meten en estas plantillas indicando que hay un proyecto hacen la página web hacen publicidad en redes sociales y finalmente esto es una estafa y lo que de hecho pasó esta semana también es que a un YouTuber pero lo está pasando también durante todo este año le secuestraron su cuenta a YouTube y si tienes 150.000 seguidores y de repente aparece esto más de alguno podría caer ahora otro que también sucede bastante seguido en YouTube es que alguien coloca un comentario una pregunta y aparece el dueño del canal entre comillas en este caso es un ejemplo del canal Trading Latino pero existen cientos de canales en donde pasa lo mismo en donde al parecer el dueño del canal le dice si yo te puedo ayudar gracias por tus comentarios escríbeme este número el número es escrito de manera bastante sospechosa y en el mismo post aparecen distintos trading latinos que claramente no son real ahora ¿cómo darme cuenta que es el verdadero o es el falso? existe la posibilidad de simplemente fijarse en que el verdadero siempre o el dueño del canal de YouTube siempre va a tener su nombre sombreado como el de arriba el de abajo el falso ¿y por qué colocan esos números de esas formas tan extrañas? básicamente porque también YouTube intenta ir quitando los los scammers y los spam y detectan números telefónicos sin tratar de sacarlos trata de eliminarlos pero ellos se ponen bastante más creativos y también intentan hacerlo de alguna otra manera otro problema que me pasó y sobre todo con distintos amigos que se han ido metiendo en el tema de las criptas que me preguntaban ¿élis qué billetera ocupo? y yo les decía mira una de las más recomendadas que al menos me gusta harto porque es multiplataforma porque tiene harto soporte etcétera es Exodus pero esto es un ejemplo y pasa con finalmente cualquier software y yo tratando de de prevenir que les pasara algo me meto yo por ejemplo a la store y veo que hay 3, 6, 7 Exodus diferentes entonces aquí es que ojo hay que ver exactamente cuál es y aquí se empieza a complicar la tarea porque se ocupan casi el mismo icono casi el mismo nombre cómo sé yo cuál es la verdadera y no instalo algo que es algo que le voy a pasar mis fondos algo que va a tener probablemente puede ser mis llaves incluso entonces hay que tener súper ojo en cuál billetera elijo ahora un ejemplo de poder elegir bien en este caso por ejemplo podemos ver que esta es una empresa grande que está cotizando en la bolsa en Estados Unidos no creo que ocupe un correo Gmail como desarrollador y por otra parte si se fijan las instalaciones tiene una o más y tiene poquitos vías en este caso a la Play Store pero lo mejor siempre es ir a las fuentes uno puede ir a la página de Exodus.com y seguir el enlace a la tienda del móvil que tengas y descargarla desde la fuente original porque finalmente estos tipos se ponen bastante creativos y no sabes con qué te pueden encontrar existe otra estafa bastante usada desde los prácticamente inicios de las blockchain y sus proyectos como las ICO que se lanzaban anteriormente en donde se lanza con bomba y platillo un gran proyecto en algunas veces con gente con show con presentaciones etcétera y se supone que va a romperla con la nueva idea que tienen y finalmente la gente empieza a comprar invertir en este lugar y de un día para otro la gente desaparece y se lleva todo el dinero esto es lo que se llama un exit scam este que están viendo en pantalla sucedió este año y tuvieron la cara dura de indicarle a la gente lo jodimos les quitamos su dinero jodas y desaparecen finalmente de todas sus redes sociales y dejan simplemente ese problema a las personas porque como decía doctor zombie este año han cambiado un montón de cosas este año han habido han crecido enormemente las criptomonedas enormemente porque hay mucha gente que está intentando mejorar sus condiciones de vida está intentando refugiarse de la inflación vemos como este año un país como el salvador decide utilizar bitcoin como moneda de curso legal empiezan a haber cambios súper gigantescos entonces los ciberdelincuentes intentan también subirse a esto ya que hay mucha gente nueva que está intentando también aprender otra de las problemáticas que ocurre son los famosos airdrops los airdrops por sí que básicamente que alguien te lance dinero son reales existen y son una buena forma de distribución de dinero me explico yo tengo un proyecto nuevo que voy a sacar una criptomoneda y digo la mitad de las cripto las voy a regalar a las personas que participaron en el proyecto desde el principio o que ocuparon a la competencia o que hay muchas opciones cuál es la ventaja de eso que después el valor de esa moneda se va a regular por oferta y demanda por tanto yo no tengo que fijarle un precio sino que el mercado le fija el precio ok eso que es una idea buena válida que se ocupa a menudo y yo he recibido monedas gratuitas de regalo que son proyectos legítimos de hecho mañana recibo otro en el caso por ejemplo de hay instituciones personas que han empezado a inventar airdrops en donde te dicen mira si quieres recibir de regalo estas monedas tienes que dejar tus datos en este formulario jodiste con tus datos privados con tu nombre después están a empezar a spamear y un montón de cosas otros te dicen mira te voy a dar la moneda o te la mandan incluso y tienes que canjearla en tal exchange que finalmente te venden algo que no tiene ninguna validez que nadie más le interesa nadie más quiere pero tú vas a pagar por él o te van a decir para cobrarlo tienes que pagar no sé 100 dólares de comisiones por los temas no sé necesarios y finalmente también es una estafa entonces finalmente si te van a regalar algo es un regalo o sea no te van a cobrar por ello ahora cuando al principio hablaba de los exchange que son estas casas de cambio en las casas de cambio como uno lo hace cuando va a cambiar dólares por euro o por peso uno no deja la plata ahí uno simplemente le pide que te la cambie y después te la llevas la recomendación general es que uno ocupe las casas de cambio para comprar y luego sacar tu dinero porque los exchanges no son 100% seguros nada lo es los que estamos acá lo sabemos y en este caso vemos como hubo de hecho el año 2019 un robo al exchange más grande del mundo que es Binance en donde lograron a través de un montón de movimiento robar 40 millones de dólares en Bitcoin ahora afortunadamente al ser la empresa más grande tiene mucha espalda y por tanto pudo con seguros cubrir las platas de todas las personas y en ese sentido no se vieron complicadas ni involucradas pero no hay que olvidar el caso de Mongox que partió siendo un pequeño negocio y se convirtió en algún momento en el exchange más grande del mundo también al inicio de todo este tema estamos hablando del 2010 para adelante y el 2011 el 2014 fueron atacados y le robaron miles de millones de dólares y están en juicio hasta el día de hoy hasta el día de hoy todavía hay gente que está tratando de recuperar parte de su dinero porque la persona que vemos aquí que era el CEO si afortunadamente se quedó con algunos Bitcoin y están viendo si es factible repartirlo y está en juicio en Japón y en otro lugar pero por tanto recomendación no dejar su plata en los exchanges porque así como los pueden atacar como en los casos anteriores también el exchange se puede arrancar ya este caso también es de este año de abril en donde un exchange en Turquía que se llama TODEX cerró y se fue el CEO al extranjero dejando a 300.000 usuarios de Turquía con las manos cruzadas y llevándose 2.000 millones de dólares entonces aquí la recomendación siempre es que uno maneje sus propios recursos sus propias billeteras y tenga cuidado bueno esta es otra también bastante usual que es la suplantación de dominio en el lado izquierdo tenemos a VITREX que es un exchange conocido y a la derecha tenemos uno que parece ser VITREX pero no lo es acá lo que se hizo fue un ataque homográfico se cambia la I de VITREX por una L y prácticamente no se nota y la gente se metía y colocaba su usuario y su contraseña ahora estos tipos fueron un paso más allá y de hecho también contrataron Google AdWords y salían primero que el real entonces la gente que busca el exchange o la página en internet pinchaba el primero y se metía a la página en falsa así es para tener cuidado de no necesariamente buscar las cosas por internet sino que en este caso por ejemplo en Buda.com que es un exchange chileno y que funciona en Latinoamérica menciona normalmente por favor revisa donde te están metiendo agrega la dirección al bookmark al marcador de tu navegador para asegurarte de que no vas a ir a otro lado porque encontraste en un buscador una dirección que es incorrecta esto se suele hacer harto también para prevenir ese problema pero ¿qué pasa? y aquí empezamos a complicar un poco más la cosa que no simplemente me hicieron un ataque de suplantación del dominio sino que me hicieron un ataque al DNS esto ocurre también este año de fondo se ve uno de los exchanges descentralizados más grandes que se llama PancakeSwap de la red de Binance y al medio se ven las distintas formas en que uno se puede conectar a este exchange pero la gente que X días empezó a meter a PancakeSwap a la página oficial de repente le decía al lado mira sabes que tuvimos un problema con tu billetera para poder conectarte debes ingresar tu frase semilla las que dijimos que no había que entregarla a nadie ya esas te estaban pidiendo pasó ese mismo día al mismo tiempo que otra página que era Green Finance le empezó a pasar exactamente lo mismo y los dominios eran los correctos y rápidamente se empiezan a mover las distintas empresas en este caso a la izquierda está el CEO de Binance en que dice parece que tenemos problemas de secuestro de NS no se metan a las páginas aunque sean oficiales en el segundo caso también ahí está el aviso de PancakeSwap y lo que había pasado en este caso era que al parecer a través de ingeniería social otro habla de que a través de insiders lograron tomar las cuentas de los hosting de estos dos sitios que estaban en el mismo proveedor en GoDaddy y cambiaron los DNS para que finalmente el sitio el dominio real te llevara al hosting de los atacantes y por tanto ahí existe la posibilidad de que estuvieran secuestrando tus billeteras otro tema de complicación primero por una parte se supone que viene a solucionar cosas que los exchange ocupan normalmente APIs para que tú puedas acceder ya sea a ver información o incluso hacer operaciones tú podrías comprar y vender tu script de manera automatizada podrías utilizar bots podrías utilizar scripts podrías utilizar Telegram para estar informado de los precios del día a día y para eso ellos prestan APIs el tema es que este año un equipo de investigadores encontró que hay muchos muchos APIs que están publicados en repositores de código como GitHub por ejemplo o como GitLab y están públicos en donde las personas no se han preocupado de dejar ocultos estos datos y ellos calculaban que podían con esto con esta información robar cerca de mil millones de dólares que estaban disponibles ahí de estos usuarios así que a tener ojo también donde dejan sus APIs sus credenciales sus tokens etcétera este otro caso también que tiene su grado de complejidad que es no sé en este caso se ve una gráfica de lo que parece ser una moneda que se llama Badger y que va como viento en popa creciendo su gráfica que es lo que hace la gente dice oye está subiendo voy a comprar lo antes posible antes de que valga el doble el problema es que esa moneda no era la moneda oficial no era la moneda real porque como las criptomonedas son código finalmente es lenguaje de programación cualquier persona con conocimiento suficiente en ciertos lenguajes en algunos casos se ocupan lenguajes tradicionales y en otros casos se ocupan lenguajes creados especialmente para la blockchain como en el caso de Solidity en Ethereum pero uno podría ser el fork de una moneda podría tomar el código de fuente de una moneda o de un proyecto clonarlo y levantar tu propia moneda eso es técnicamente factible por tanto la posibilidad de que alguien haga un token que se llame igual que el que está y poner el mismo icono y uno equivocar si comprar el equivocado existe como uno podría darse cuenta de que este token no es real Badger es una moneda bastante conocida y como vemos a la derecha dice que tiene 0 dólares de liquidez que tiene 40 holders que tienen o sea 59 que tienen la moneda en su billetera o sea nada de personas pero lo más importante es lo que está arriba cada contrato inteligente cada programa que está escrito en la blockchain que esta cadena inmutable tiene un número de contrato que es un string único y si ustedes ven el string que sale ahí y van a páginas como coingeco.com o CoinMarket cap.com que reúnen la información normalmente oficial pueden haber siempre problemitas pero generalmente son como bastante certeras el contrato era un número diferente por tanto si tienen dudas de que van a comprar vayan siempre a esta fuente o si es mejor a la página del proyecto y pueden saber incluso acá también pueden saber cuál es la página oficial y el telegram oficial porque normalmente van a encontrar 10.000 telegram distintos tres páginas diferentes y es difícil por eso algunos sitios como en este caso Uniswap te van a decir si vas a comprar este token ten ojo de que cualquier persona puede hacer un token de Ethereum o de cualquier red uno podría hacer cualquier token ya tener cuidado con eso y aquí vemos uno de los estafas más elaboradas y estamos finalizando la parte de la estafa que tiene que ver con que se pueden suplantar ya las billeteras electrónicas las billeteras electrónicas son estos dispositivos como el que está en pantalla que tiene promete seguridad militar tanto en el hardware como en el software están separadas las distintas capas no interaccionan entre ellas los chips están hipertesteados y probados se le hacen millones de pruebas de penetration test se tiene que usar en este caso cableado en computador para poder aprobar las transacciones se apretan dos botones al mismo tiempo cosa que ni siquiera alguien están separados en cuanto a su cable interno etc hay distintas pruebas el tema es que lamentablemente esta empresa que es Ledger hace algún tiempo atrás los atacaron y les robaron una base de datos de clientes ya no les hicieron nada a las Ledger pero sí secuestraron información de clientes eso hizo de que empezaran a estos clientes a llegarle correos de estafas masivas porque sabían que tenían criptomonedas por otra parte hay otros casos más preocupantes donde empezaron a recibir amenazas en sus casas porque saben que esa persona en su casa y que tenía la dirección tenía criptomonedas eso generó altos problemas y por otra parte generó una estafa de este estilo una persona sube en Reddit que recibió de Ledger en un envase al parecer oficial una nueva Ledger una nueva billetera electrónica y esta billetera y viene con una carta del CEO de Ledger le dice bueno sé que te demandamos una nueva billetera electrónica para que represe la anterior que creemos que tiene algunos problemas etc y viene aparentemente en una caja oficial sellada entre comillas y todo el asunto pero él sospechando efectivamente se contacta con otras personas que conocen un poco más del tema y finalmente deciden abrirla y ven que hay una soldadura y al parecer una especie de memoria y algo extraño que alguien le había metido a la fuerza fue exactamente real o no podría haber funcionado o no no está muy claro yo busqué cierta documentación llegó hasta medios súper importantes sí al menos en Tom Hardware en Forbes en distintos medios pero aquí el tema es tener cuidado porque también lo que hacía el manual que traía este experimento era cuando conectes hagas tu migración de tu billetera a la nueva billetera por favor comparte tus frases semillas tus frases de recuperación y que claramente ya dijimos que eso no se tiene que entregar por nada del mundo tu clave privada es privado por eso se llama así tus contraseñas no deben ser nunca compartidas y si no y si tus monedas no están bajo tu control entonces tampoco son tus monedas son de un tercero recomendación en este caso siempre comprar los productos en los lugares oficiales porque también ha pasado de que esta billetera electrónica la pueden vender en eBay por ejemplo en Amazon en otro lado y han habido casos en donde alguien que ha comprado una aparentemente sellada había sido abierta preconfigurada y finalmente tú cuando metes tus fondos se la están mandando a otra persona en ese sentido si tú compras la marca que sea hay distintas SafePal Trezor y Ledger son tres de las más conocidas pero existen más te van a decir siempre cómpranos directamente porque la cadena de suministro en teoría no ha sido violada estos son una serie de ejemplos que me fui encontrando en este último año simplemente de cosas que están pasando pero existen más y aquí les dejo la tarea para ustedes para la casa si quieren interesarse más en esto existen algunos ataques muchos más también nombrados como el primero que es un ataque de préstamo flash en donde alguien pide un préstamo de todo el dinero que tiene una criptomoneda y lo vende al mismo tiempo lo que hace que él gane mucho dinero pero la moneda se derrumbe el dust attack que es pequeño dinero que te regalan pero que permite después rastrear tus transacciones hay estafa en las compras persona a persona hay organizaciones que se juntan para hacer levantar una moneda y que después caiga hay proyectos que se crean específicamente para quitarte el dinero lo que se llama un rachpool y puede ser de a poquito o puede ser de un día para otro existen empresas que dicen que están auditadas y que no tienen auditorías y falsean la auditoría y hay todo un negocio también en ese y existen también los esquemas piramidales que probablemente la mayoría de las veces ninguna cripto te va a decir que tienes que traer un referido o sea si alguien te pide un referido existen algunos proyectos legítimos sí pero hay muchos que la mayoría no prefiere no serlo porque ya suena sospechoso y algunos que han sido estafas ahora mi reflexión final es entonces el mundo de las cripto es como una pesadilla es súper complicado es súper amenazante es más o menos amenazante que el mundo de las finanzas o el mundo del comercio del negocio o de cualquier mundo uno que está metido en ciberseguridad se da cuenta que en realidad todas las cosas que hemos visto en este camino las vemos en todo índole ves que los phishing tú puedes tener un negocio de cualquier cosa y va a haber phishing va a haber que te llegan mensajes va a haber que te llegan invitaciones el tema es que acá se nota quizás más porque hay dinero de por medio pero es igual de amenazante yo creo que el resto del mundo pero lo podemos enfrentar con educación con aprendizaje y con y con preguntar y chequear las cosas mil veces antes de lanzarse simplemente por la codicia o por querer ganar 10.000% de un día para otro ahí están las referencias si alguien después las quiere chequear con más calma voy a subir a mi sitio web la presentación y quería darle al final un regalito que es que la blockchain no solamente sirve para transar monedas la blockchain se ocupa para infinidad de cosas como decía doctor siempre al principio se pueden comprar acciones se pueden generar objetos obras de arte se pueden no sé compartir internet etcétera guardar archivos y en este caso pod.xiz es una página web donde ustedes pueden descargar una aplicación que les permite guardar nfts que son objetos que se guardan en la blockchain que en este caso se utilizan para registrar que tú participaste de eventos entonces van a ver que cada vez más van a avanzar eventos donde ustedes van a ir y le van a decir ya llévate el recuerdo de este evento como un token en la blockchain entonces ¿cuál es mi regalito? los invito a que descarguen la aplicación y después me manden un mensaje por twitter vi tu presentación Eli y yo les voy a mandar de regalo un token que a la izquierda está por ejemplo cuatro eventos que yo he participado durante este año y van a ver ahí el registro del día de hoy de la 8.8 regional sur como recuerdo de que estuvieron acá y tengo solamente 100 invitaciones y como es inmutable jamás se va a perder eso va a estar ahí la blockchain para siempre mi nombre es Elis es en mi twitter arrobaelisleiva y en elis.if pueden encontrar más información incluso comencé este año con una guía de introducción a las criptomonedas por si acaso quieren aprender desde lo más básico y voy a estar subiendo en las próximas semanas algunos temas un poco más complejos de cómo ganar dinero cómo transarlos cómo se ocupan en qué tener cuidado etcétera me parece impresionante hay mucha gente acá en el estudio que no conocía bien cómo funcionaba la tecnología del blockchain ni cómo funciona la criptomoneda conversábamos sobre la conversación que llevabas tú a cabo recién y llevábamos algún análisis y justamente comentábamos cómo ha llevado la tecnología del blockchain incluso a cambiar la historia un poco del arte hoy en día piezas de arte o discutiblemente de arte para muchos algunos piensan que un meme puede que no sea arte cuando en realidad un meme si es una pieza de arte es el mismo principio del remezclador de música tienen cierto valor en internet porque se les carga se convierten en un token en el fondo no funguible no depreciable y los ponen a la venta y a través de la tecnología del blockchain tienen contratos inteligentes que les permiten ir controlando lo que es el derecho autor y el derecho industrial también eso es parte de la tecnología que se está jugando hoy en día y que también tiene que ver con el valor que tiene en internet porque como tiene una tecnología que no pierde el origen lo venden lo transan y le van sumando más valor al ya existente entonces eso es una revolución bastante interesante sobre todo que tú estabas comentando que mucha gente ha tratado de ganarse la vida durante esta pandemia que les cortó grandes partes del mercado la industria y esto me parece súper interesante la industria la cultura justamente encontró solas en esta tecnología sí exactamente acá como tú dijiste en un principio hay gente que discute si el arte que se vende digitalmente es arte o no arte y finalmente esa discusión al igual que la del dinero es lo que la mayoría opine si la mayoría de la gente le da valor al dólar el dólar se ocupa y la gente va a poder usarlo como moneda de intercambio si una cantidad de gente le da valor al bitcoin o a la moneda que sea va a tener valor finalmente por su uso y en el caso de las obras de arte digitales que se transan en NFT si hay gente que está dispuesta a pagar y a vender y a generar un comercio y un mercado finalmente se empieza a validar por sí mismo y como tú bien dices aquí la ventaja es que con este tipo de arte por una parte se quitan intermediarios por tanto el artista recibe la mayoría de los ingresos y por otra parte se hace trazabilidad del origen entonces cómo saber si una obra de arte es falsa duplicada etcétera eso en el mundo real tienes que ser un experto pero en el mundo de los NFT simplemente va a ver la transacción si se originó o no se originó del dueño de la obra claro de hecho se habla incluso de cine de este te va a encantar de cine boutique 200 copias por ejemplo al mercado del blockchain tú compraste 900 copias no importa que la película se piratee porque las 200 copias son las que tienen cierto valor y es un cine que tiene la audiencia ganada previamente ya como una pieza de arte como objeto exactamente tú en el mundo del cómico o en el mundo de la literatura o en distintos otros de los discos por ejemplo tú le pones un timbrecito y dice una de 100 dos de 100 y tú sabes que tiene una copia limitada pero acá la puedes certificar y nadie puede modificar cambiar ni clonar eso porque está en una blockchain que es inmutable entonces eso tiene una ventaja y por otra parte a propósito de que muestras el cine este año se lanzó una cripto que lo que está haciendo es tratar de juntar fondos para financiar películas por ejemplo entonces es una especie de kickstarter pero que permite financiar películas y la gente vota con el poder de suscriptos para decir esta película vamos a financiar y esta no vamos a conversar de un rato más sobre eso en privado tengo un par de preguntas tengo que dejarle espacio también a la audiencia y quiero conversar contigo se están suscitando un mar de preguntas Roberto Guzmán ¿existe algún laboratorio que permita hacer un test de vulnerabilidad a criptomonedas o blockchain? perdón perdí el audio y no te escuché en la pregunta ¿existe algún laboratorio que permita hacer test de vulnerabilidad a criptomonedas o blockchain? ah perfecto ya mira super buena pregunta por una parte como mencionaba las blockchains son públicas en general entonces existen dos formas de evidentemente testearlas por una parte la mayoría de los proyectos tienen su propio github y todos los códigos son públicos por tanto si tú quieres probar el código de bitcoin vas al github de bitcoin y lo descargas revisa el código y puedes incluso sugerir cambios etcétera y se va generando de manera bastante como comunitaria por otra parte una vez que el código es pasado y escrito en la blockchain tú también puedes ir a ver la blockchain propiamente tal y ver el código de cómo está entonces la auditoría la puede hacer cualquier persona como cualquier persona puede auditar wikipedia y existen instituciones que se dedican a auditar estos códigos y van publicando sus hallazgos para que tú por ejemplo que no eres experto en programación puedas confiar un poquito más un poquito menos en ciertos proyectos que pasan por auditoría importante tengo otra pregunta también de mauricio troncoso con tantas brechas de seguridad que hay con las criptomonedas realmente las recomiendas como instrumentos de inversión quizás son mejores los fondos mutuos o los apb por ejemplo que son más lentos más tranquilos tienen un crecimiento más bajo pero constante por lo menos lo de que tenga un crecimiento constante lo pongo en duda porque la inflación también es constante y si gano si gano un 1% y el de la inflación es menos 3% como que no me suma pero porque aquí pasa lo siguiente tú tienes 10.000 proyectos diferentes si voy a apostar por el 7.000 chuta estoy quizás colocándome en manos muy complicadas voy a los top 10 voy a los que tienen 10 años de historia voy a los que tienen un equipo conocido que tienen catedráticos que están trabajando de fondo universidades empresas que están colocando su nombre de respaldo voy a buscar proyectos que sean de verdad conocidos hay gente que habla de la volatilidad pero no ocupo entonces una moneda que sea volátil sino que compro una moneda estable o sea que si vale un dólar hoy va a valer un dólar para siempre y listo y gano 10% 15% 20% de retorno anual y no el 0,1% que me va a dar el banco existen distintas maneras lo que pasa es que lamentablemente la que más se conoce normalmente es bitcoin que tiene grandes fluctuaciones pero bitcoin alguien puede decir hoy día oye pero pucha ahora bajó un 30% desde hace un par de meses yo lo voy a decir pero desde el año pasado subió un 260 entonces está en ganancia igual la gente que invirtió antes y va a estar seguramente en ganancia respecto al futuro entonces ¿existen maneras de reducir los riesgos? sí hay monedas que totalmente recomendaría sí o sea invierto normalmente pero también diversifico entonces evidentemente tengo algunas cositas pocas pero algo en banca tradicional y tengo también en banca descentralizada y tengo la mayoría de mi fondo en monedas que son de proyectos confiables y seguros y también de vez en cuando saco alguno chiquitito que quizás me riesgo más pero que también puedo multiplicar más entonces parte con la gestión del riesgo claro que es una cultura que cuesta un poco acá en Chile ¿qué opinas del ataque latente a la blockchain de mayoría de ATAC? de nuevo se fue el audio ¿qué opinas del ataque ¿me escucháis bien ahora? ¿aló? ¿elis? no ahora lo escucho ya ¿qué opinas del ataque latente a la blockchain de mayoría de ATAC? no entendí la pregunta perdón veo una pregunta que está puesta acá en el chat que dice ¿qué opinas del ataque latente a la blockchain de mayoría ATAC? no conozco no sé si es un proyecto no entendí la pregunta en ese caso así que nos va a poder responder ahí vamos a investigar a qué se refiere con con la pregunta nuestro estimado colega tenemos más preguntas para que se comuniquen con nosotros arroba 8.8 ¿cómo es esto? para que nos sigan en Instagram en Twitter 8.8 Security Conference en Facebook para que nos vean también estamos en YouTube obviamente donde pueden ver y van a poder ver posteriormente todas estas conversaciones y todas estas charlas y además vamos a tener la posibilidad de continuar con esta última pregunta antes de pasar definitivamente al cierre está cargando es sobre tener el control del 51% ¿qué opinas del ataque latente de la blockchain de mayoría de la es sobre tener el control del 51% de la blockchain? sí, sí por ese nombre lo conozco el ataque del 51% sí, mira lo que pasa es que aquí habla la teoría de lo siguiente tú tienes una blockchain que está compuesta por múltiples endodos que están repartidos en el mundo ¿ya? y por tanto la ventaja respecto a un banco es que un banco solamente ellos manejan la verdad de cuánta plata tienes en tu cuenta corriente si ellos borran un número tú no tienes cómo comprobar de que borraron ese número y por tanto la palabra de ellos contra la tuya ella es la que vale en el caso de la blockchain tú tienes el libro contable escrito en miles de lugares al mismo tiempo por tanto la verdad la tiene la mayoría o sea si la mayoría de los nodos dicen que yo tengo X cantidad de bitcoin esa es la verdad que vale para toda la blockchain ok por tanto teóricamente si yo soy capaz de modificar la mitad más uno de los nodos del mundo al mismo tiempo técnicamente podría ser capaz de modificar la blockchain pero el poder computacional que se necesita para eso no existe en el mundo y pensar en una capacidad de ese tipo correcto ahora ¿ha ocurrido en algunas blockchain pequeñas? sí porque hay blockchain pequeñas o más centralizadas que han tenido no sé 10 nodos y que efectivamente han ocurrido ataques de 50 más 1 pero en una blockchain como la de bitcoin bastante improbable perfecto ahí está aclarada Elis te quiero agradecer tu tiempo tu participación en 8.8 y espero que nos veamos pronto no en la regional sino que en la central me parece que hay muchos temas que podemos conversar sobre todo por esta tecnología que se está empezando a aplicar justamente en diferentes áreas y tiene que ver justamente por la idea de los contratos inteligentes que solucionan un millón millón de problemas por lo que hablábamos recién por los nodos sí no sé que hay harto que conversar y los dejo invitados a que me sigan por twitter les voy a mandar su nft de regalo y dudas comentarios ya no va a poder apoyar al que esté interesado en conocerlo un poquito y hacerlo de manera segura perfecto Elis un abrazo grande espero verte presencial pronto las cosas están cambiando esperamos que sea así y te vamos a despedir con un abrazo grande y un millón de gracias por el tiempo muchas gracias a ustedes que tengan buena tarde nos vemos estimado y nosotros nos vamos a separar nuevamente nos vamos a tomar un pequeño respiro continúa la tarde ya de contenidos acá en 8.8 regional sur estamos recibiendo amigos que bien nos comentan cosas nos cuentan sobre el mundo la tecnología cómo ha estado avanzando y cómo ha ido cambiando cómo ha cambiado con la pandemia nosotros como organización hemos tratado de estar ahí y tratamos de llevar todo lo que está ocurriendo a ustedes en materia de tecnología y de ciberseguridad para eso contamos con el apoyo de grandes empresas que están con nosotros y que vienen respaldándonos durante 11 años y que este año también en estas versiones digitales han estado presentes queremos agradecer a esas personas a esos patrocinadores y los vamos a dejar con ellos ahora en esta pequeña tanda comercial y ya volvemos con más más conferencia más contenido de ciberseguridad acá en regional sur 8.8 y y y y y y y Gracias por ver el video.